Las lecturas de hoy martes de la segunda semana de cuaresma nos invitan a reflexionar sobre la sinceridad de nuestro arrepentimiento, la autenticidad de nuestra adoración y la coherencia entre nuestra fe y nuestras acciones. Nos desafían a vivir vidas de rectitud y justicia, humildad y servicio, siempre confiando en el perdón y la gracia de Dios para transformarnos y guiarnos en el camino de la salvación. La primera lectura nos la extrae el profeta Isaías, quien nos presenta un llamado a la conversión y a la rectitud de vida. Dios, a través del profeta, se dirige a los príncipes de Sodoma y al pueblo de Gomorra, instándolos a abandonar sus malas acciones y a buscar la justicia. Este mensaje resuena en nuestros corazones como una invitación a examinar nuestras propias vidas y a enmendar aquellas áreas en las que hemos fallado. El pasaje nos recuerda que el perdón de Dios está siempre disponible para aquellos que se arrepienten sinceramente, aunque nuestros pecados puedan ser tan graves como la escarlata. Dios promete que si somos dóciles y obedientes, seremos purificados y restaurados. Esto nos ofrece una gran esperanza, mostrándonos el inmenso amor y sabiduría, misericordia de Dios hacia nosotros, sus hijos. El salmo responsorial refuerza este mensaje, recordándonos que Dios no busca meros sacrificios externos, sino corazones sinceros y obedientes. Él nos llama a vivir de acuerdo a su voluntad y a honrarlo con nuestras acciones, no solo con palabras vacías. Es un recordatorio de que nuestra relación con Dios no se basa en rituales superficiales, sino una entrega genuina y una obediencia fiel a sus mandatos. El Evangelio, por su parte, nos presenta la advertencia de Jesús contra la hipocresía religiosa. Jesús critica a los escribas y fariseos por su falta de coherencia entre lo que enseñan y cómo viven. Él nos llama a evitar caer en esa trampa de la vanidad y la búsqueda del reconocimiento humano, instándonos en cambio a buscar su ejemplo de humildad y servicio. Mi oración de hoy es que podamos responder a este llamado, estando dispuestos siempre a buscar seguir la voluntad de Dios en todo lo que hacemos. Que Dios los bendiga y los acompañe siempre.